Hoy ha venido hasta nuestro taller a visitarnos Concha. Hola Concha. Ella es licenciada en Bellas Artes, además es maestra adoradora de la Escuela de Artes y Oficios y es propietaria de una escuela de restauración. Ella creo que es la persona más apropiada para poder realizar el trabajo que necesitamos ahora. Nosotros queremos en esta mesilla platearla y platearla de una forma que cualquiera de las personas que nos está viendo lo pueda hacer en su casa. Y por eso te he llamado. ¿Qué utilizaríamos? ¿Qué técnica? Yo creo que lo más adecuado sería realizar un plateado al mordiente. Es lo más adecuado para este tipo de artes. Lo más sencillo para que se pueda hacer en casa. Bien, ¿y cómo lo haríamos? Pues lo primero que haríamos sería aplicar este tipo de barniz, que es un barniz misión para adoradores. Es un barniz que una vez que está aplicado tiene un punto de secado, más o menos, depende de la temperatura ambiente y de la humedad. Pero aproximadamente entre una y dos horas sería el punto adecuado para poner la plata. Empezar a poner la plata. Sí. Bien. Es muy sencillo. Para realizar en casa. ¿Podemos, si quieres, María Jesús, empezar a aplicarlo aquí? Mira, cogemos un pincel. Mira. Se aplica una capa muy fina y muy estirada. Esa es la base de este plateado. Cuanto más fina y más estirada esté, antes estará el punto de secado adecuado. Claro. Es importante que la superficie de abajo esté muy bien trabajada. Muy bien trabajada. Cuanto mejor es la base, mejor es el acabado. Sí. Por supuesto, la madera tiene que estar muy impermeabilizada. Date cuenta, María Jesús, que si la madera está sin sellar bien, absorberá completamente este barniz y esos puntos quedarán sin platear. Por eso, anteriormente le hemos dado varias capas de pintura y entre ellas hemos ido lijando suavemente con una lija de agua, de forma que quede una base bien impermeabilizada y muy fina. Eso es. Y así iríamos aplicando por todo el mueble. Ya tendríamos toda esta parte al mordiente y lo podríamos ver. Sí, ya está perfectamente en su punto. En su punto. Bueno, pues ahora vamos a coger el librillo de plata, que como ves, los librillos de plata falsa tienen esta medida estándar de 13x13. Pues mira, es tan sencillo que lo podemos coger con las manos. Ya, mano. Facilísimo, ¿eh? Facilísimo. Bueno, cuando se trata de plata fina o de oro fino, ojo, hay que manipularlo con el pomazón. Exacto. Tanto para dorar al mordiente como al agua. Si es oro fino o plata fina, tenemos que manipularlo con el pomazón porque se nos quedaría el material pegado en los dedos. Pero en este caso vamos a hacerlo con las manos. Es una superficie plana, muy grande. Y mira, vamos a utilizar los panes así, directamente. Se llaman panes. Sí. Los vamos a dejar caer. Mira. Primeramente vamos a cubrir la superficie así, sin miedo. Vamos a ir pasando las hojas, María Jesús. Sí. Y vamos a ir cogiendo suavemente. Si alguna se nos rompe, no hay que tener miedo. Se puede parchear sin ningún problema. O sea que si en casa, al principio, se rompe alguna, no pasa nada. Vamos a intentar montarnos, veis, si alguna se pega así en mal sitio, tampoco pasa nada. Vamos a intentar montarnos un poquito en la anterior. Y además, incluso se puede jugar cuando son volúmenes, hay zonas en las que van bruñidas y otras zonas que no van bruñidas. De todas formas, como podéis ver, nosotros lo que pretendemos en este caso es una técnica que sea sencilla y que vosotros mismos podáis realizar en vuestra casa. Luego el acabado lo daremos después y va a quedar un mueble muy original y sencillo de hacer. Hay que tener simplemente un poquito de maña. Bueno, ya no sé si vais a ser tan cariñosos como Concha porque es un amor. Es muy sencillo, es una técnica muy fácil. Y así terminaríamos todo nuestro mueble. De todas formas, Concha, gracias por tus clases, gracias por tus enseñanzas y te vamos a dejar que termines de platear toda esta mesilla. Sabéis que tenéis una gran profesional delante. Gracias.